Amigos De nuevo en el parque José Bernardo Pérez de Valencia Ahí está Tony Maynard, el auxiliar de primera base El hombre que expulsó del juego a Anthony Giant Después de haber sido sorprendido por Anderson en primera Yo creo que si nos preparan la jugada En la repetición Podríamos ver la Magutaria Luis porque ve esto de la jugada Ahí tocan Pero si está el gesto Y yo no creo que lo hizo intencionalmente Carlos Pero fíjate que el Ompayas Me da la impresión de que en principio lo fue a botar Au, él tira el casco Se lo tiró el Ompayas Luis Sí, se lo dio Se lo tiró el Ompayas Dan Romba a la tercera base por Anthony Giant A la defensiva Dan Romb La última oportunidad del Magallanes Para esta temporada 1900 Lo que pudiese ser En 1983-84 Jesús, Tiamo, Wolf and Ramos y Ernesto Gómez Atención, atención a los compañeros de abajo Aquí le ganan El primer strike para Jesús, Tiamo Cuatro por dos Nosotros no podemos mojarnos esta noche Porque vamos a viajar En caso de que ocurra eso Un strike, una bola para Jesús, Tiamo En su segundo turno en este partido Había emergido en el sexto inning Por Félix Rodríguez Faió con Fly al centerfield Villarly En el box Segundo strike, dos strike, una bola Este es otro muchacho Este es otro muchacho, este Tiamo Que tiene bastante disponibilidad Para jugar la pelota Le pone Cuando juega Pero como yo había comentado anteriormente En el otro partido No ha visto mucha actividad En esta temporada Con el manager Tommy Sanz Tiamo, dos strike, una bola Dos y dos Rápido y afuera Dos y dos Dos bolas, dos strike Gerli frente a Tiamo Por segunda Johnny Paredes busca el inicialista La francona y perdió la bola La francona La perdió dos veces Y Tiamo no había corrido Si no lo pierde la segunda vez Igual va a ser Lo saca Lo saca fácil Sí, porque Tiamo no había corrido Está vivo el Magallanes Y ahí lo iba a buscar Altamirano lo vamos a ver ya Broche de oro Altamirano Aunque viene a bachar Ernesto Gómez Zurdo Bueno y no cree ni en zurdo Ni en derecho Como Altamirano Rubén Y se ha traído de una sola vez A Porfirio Muy buen trabajo El de Virreo Piche relevo De la sangre del suyo Pero como dice Carlico Ahí viene Altamirano Viene Porfirio Y mientras llega Mis amigos Vamos a Caracas Nosotros y regresamos A gozar Se ha dicho con Yespirito De lunes a viernes A las 7 de la noche Comienza la diversión En RCTV Yespirito Y todo su cargamento De risas Supongo que esta muleta Me va a costar también Mucho dinero No, no, no No llega ni a 10 mil pesos Si a las 7 de la noche De lunes a viernes A reír sabroso Con Yespirito Como usted lo quería ver Con su RCTV Mis amigos Nuevamente en el parque En Barquisimeto El juego está 4 por 3 A los tiburones de la Guayra En este momento En el sexto índice Y aquí en el noveno El magallero De dos señales de vida Y le trajeron Al gran capitán A Porfirio Altamirano Y ahí es como un bate Con un número 47 Creo que es el Chamberlain El hombre que está tomando El turno allí Como emergente Efectivamente Chamblain Va a salir a batear En sustitución De Wolfman Ramos Al Chambers Altamirano Se va a enfrentar A dos zurdos consecutivos A Chamblain A Ernesto Gómez Y después que pase Willie Hatcher Si el inning sigue Se va a enfrentar A Úrsula Orfirio Altamirano Ahí diría un Juliano Bueno pero cuánto Pero tú Trabajas en el inning Ay 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 Tres errores Para el Magallanes Once hit Dos carreras Un error Para las águilas El que acaba De cometer Francona Quien es una escoba Es increíble Yo es la primera vez Que veo Que Francona Comete Yo también Yo no lo he visto Fallar Pero es increíble Que Francona Plumbió No es una complicación Sino que es eso Buscando Fortaleciendo La defensa Con el brazo De Omar Prieto Que es mejor Que el de Stone Si esto no tuviera Ese problema Estuviera en grande ley Al Chamber Al Chamber Frente al Tamirano La primera bola Una bola Cero strike El conteo Para Al Chamber Dos bolas Cero strike Conteo favorable Para el bateador En primera corriendo Tenemos a Jesús Y Amos A los bachadores zurdos Como ustedes ven Al Tamirano El lanza por arriba Del brazo Como es lógico A los derechos El lanza por debajo Porfirio El Tamirano En pantalla El primer strike Ahí lo retó Con la recta Swing de grada Luis Dos bolas Un strike Para Al Chamber Porfirio El Tamirano El cuarto hombre Que utiliza En el partido El manager Rubén Amaro Del equipo Águilas del Zulia Cuatro por dos Cierra del noveno inning Ganan las Águilas Segundo strike Swing completo Como han podido observar Por el medio Le ha dado Dos rectas durísimas Lo está retando Vamos a ver Que es lo que pasa Dos y dos Al Chamber Frente a Porfirio El Tamirano En primera Corre Jesús Te amo No hay out Cierra del noveno inning Puede ser La última oportunidad Del Magallanes Tres y dos Conteo máximo Para Chamber Hay emoción En la tribuna Esperando turno Ernesto Gómez El noveno bate En tres y dos La vio No le gustó Y se ponchó En la esquina lejana De home play Vamos a ver Tremendos picheos Le han hecho Vamos a ver ese picheo Si lo podemos ver Humberto Me parece un poco alta Y afuera Pero ese picheo no está agua No Ponlo otra vez A ver si porque no tome Aquí Vamos Tenemos tiempo Ahí vamos a verlo Fíjense como Y el macoteo De Sí No, este picheo Estaba fuera de home Fue de home Estaba seguro Y Chamberlain está preparado Para Para correr la primera Vamos aquí Vamos Ernesto Gómez Viene a batear Señor stop Noveno En la alineación Del manager Tommy Sam Frente a Porfirio Altamirano Por segunda La bola sigue De Gita Centerville Amigos Estás Vivo el magallán Ahora yo te voy a decir Lo siguiente Este picheo yo creo que no estuvo bueno El picheo de Chamby El Chamby tiene que ser De la cunita o Estaba muy cerca del home Estaba muy cerquita del home Es verdad Una bola buena altura Como para darle un buen batal Billy Hatcher El netfil del primer bate De 4-1 En el juego Se enfrentará Porfirio Altamirano Hay un solo out Hombres en primera Y en segunda La carrera del empate En las piernas Del rápido Ernesto Gómez Patea Hatcher Altamirano En el box Atrasa Atrasa Peligro Ahora va la pica buena Y Magallanes Y yo vivo La emoción amigo Embarga Las tribunas Hay tres hombres En circulación Y Go Orsula Viene a vapear Bueno Cuando se enciende esto aquí Y este final se pone Olor de hormiga Yo voy a decir algo Yo creo que el bateador del inning Es Orsula Le veo muy pocas posibilidades Al Clibor frente a Altamirano Y ese slider de Altamirano Por debajo para Clibor Que ve gran onda No solamente para Clibor Ese slider que tiene Altamirano Ese le hace la ayuda A la mayoría de los bateadores Pero a él como abanica tanto A Altamirano Este es un slider casi perfecto Es grande Para él es muy complicado Yo creo que el bateador Que tiene el Magallanes Es este Batea al rifle Se va a montar Seamos en la almodilla De tercera Captula Carrión Viene Seamos en Tisicorre Viene el disparo También hace Tisicorre Hasta la tercera base Y 4 por 3 en score Y la del espate Viene el tercero con 2 out Macri-Five Fly Y Clibor viene a batear Un final Interesante Ahí está la repetición De la jugada Ahí está la reunión Prolongada En el Pitchy Box Del manager Rubén Amaro Dan Ron El receptor Ramos Gustavá Y Lunar Salió a calentar Suras Y paredes Hay un derecho Y un surgo Pero no podemos Distinguirle aquí al surgo Si aquí no se ve No lo tapa la La malla La malla de la tribuna Y en la toma también Tapó alguien allí Bien amigos Orzulac Lunar al derecho El surgo El número No lo pudimos captar Vamos a ver Que pasa La primera bola A un out La victoria De las águilas A un batazo También del Magallanes A un batazo El empate Para el Magallanes Dos hombres En circulación El primer try Porfirio El tambirano En la lomita Por las águilas El Zulia Se enfrenta a Clayborne Por primera vez De 4-1 En el partido Para Stan Clayborne El receptor La pizarra Anda Clayborne Anda Clayborne Es el escrito De Leonhich En la pizarra De Valencia Dos bolas O una try Esperando turno Benny Di Stefano Sería interesante Saber el piche del surgo Que está calentando En el bullpen Ellos tienen otro Que no sea el momochera No me parece el momo En los movimientos No me parece el momo Clayborne Por la zona de primera El receptor Y también Están los 12 ¡Increíble! Y el Magallanes Sigue cumbida El acumbaron entre los deseos de cogerlo Llego de terminar con este partido El final tan dramático Amigos Ángel Torres A través de los micrófonos Está jugando actualmente Dejaron muchas veces Dejaron muchas veces Dejaron muchas veces en base Hombre en tercera Con menos de los sábados No tenemos partido En dos oportunidades Fue así Pero aparte de eso Yo te quiero decir lo siguiente Yo creo que Debe servirnos a balance general El equipo del Zulia Es un equipo más homogéneo Está muy bien balanceado Más balanceado Más productivo Mejor defensa Mayor velocidad Y un bullpen Con Altamirano Y Erlich Que han hecho un trabajo Unmenso Ahí está Ven ustedes Esta es La fiesta En el dogao De las años